En todos los clubes de patinaje existentes en Ocaña hay muy buenos talentos que con la organización necesaria se pueden proyectar a nivel nacional. Pero para que no se trabaje como rueda suelta, los entrenadores optaron por crear el comité municipal y así direccionar todos los esfuerzos. Lo más importante que nosotros debemos iniciar es una organización. La idea fundamental con los miembros del comité, que tenemos una reunión posteriormente para reunirnos y generar algunas actividades y proyectos, es lo principal y lo fundamental es organizar el patinaje y siempre velar por los niños y jóvenes que practican este deporte. Aquí en el comité municipal de patinaje vamos a tratar de que todos los clubes tienen participación, todos los clubes son iguales y el manejo que se le va a dar es equitativo. Aquí no va a haber individualidades para ninguno ni preferencias para nadie. Todo lo que vamos a hacer va a ser en pro del deporte del patinaje o cañero de los niños, los jóvenes y adultos que quieran participar y pertenecer a este gran deporte. Entonces, como tal, es darle una organización, darle un rumbo para que este deporte como tal pueda sobresalir. Y la idea fundamental es que seamos nosotros importantes a nivel regional y nacional, que es lo que queremos. Así, con esta unión de los clubes de Ocaña se podrán gestionar recursos para el patinódromo, como también enfocar los entrenamientos para los eventos del orden departamental y nacional.